Este va a ser un episodio extra, aunque no voy a contar como el capítulo de hoy, porque ya hasta tres partes creo que se van a dar un episodio ya. Se me cortó el video, no sé ni por qué, quizá por la negación que le puse, sí, porque no me fijé. Aunque volví a mi casa con algo de baja de experiencia, pero no importa. Lo importante es que ya tengo esto. Ahora solo me faltan algas. A veces necesito ir a este océano. Bueno, continuo con la negación. Tengo que buscar alas, si eso está algo lejos de acá. Te voy recto. ¡No! No es lo que no me rompió la casa. La pan a casa. No, no, no. No, no, no. La casa, la casa, la casa. Creo que se me rompió la flecha. Tengo un hueco. No. No. Casi rompe mi vestido. Esa es lo que es incrível. Y me rompió la antorcha. ¡Araña! Esto es guarda Una madriguera para mí Si quieren de las palabras que hablo Pueden hacerme memes Tienen todo mi permiso Quiero reparar mi arco No, no es en el arco Pero me costará mucha experiencia Voy a poner mi pared Que alguien me la ha quitado Un creeper me la ha explotado Pongo acá Para salir Ahí está Lo recuerdo Creeper que casi me mata Mat Conestal aftecada 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 Hvað er, ég tegum einhver skoði á hún? Bueno, no, pero me voy a hacer el contrarot. Ahí voy a buscar algo. Voy a buscar algas más malas. Parece que tengo que ir a un grío en un mar. Prefiero que me lo estoy haciendo. Vamos a ver dónde está el grío. Voy a buscar este bloque para el más rápido. ¡Au! Esto se te dolió. La verdad me consigue algas. Pero este arco tiene infinidad. Leche sus comiguitos. Lo debo de ir recto. Y si ya me lo mato. No puedo. No puedo. Espérame un rato. Voy a tomar agüita y continúo. Ya tomé mi agüita. La agüita ya estaba. Que se me ha mal. No voy a tener agua sin equilibrio. Noooo, me caí el agua. Solo trazaré mucho tiempo. Ahí está No puedo sacar esto de grabación Ahí está Una oveja Gracias por la lana Para los que no saben Para hacer mi cama En el principio tuve que matar ovejas Ya que no tenía tijeras Ni hierro El cerdito Si vamos al usando Si no encontró el río Creo que ya lo encontré El cerdito Pero es que ya no me lo como Lo dejaré Casi muero Tampoco estaba tan cerca Y muy bien el juego A ver Acá si hay abuelitas Y aquí está Y aquí está ¿Cuál es alga? Creo que esto no es alga ¿Esto qué? Creo que es nuez De hecho que son muy algas La sal es diferente No sé cómo sonar acá así de rápido Ay, ya, sí Si me encontré un ojolote, pues bien A ver, subo, subo Ay, no me subí Caña de azúcar allá al fondo Misetas Tengo que correr así yo Voy a comer unos pancitos Corre, 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 corre Vamos allá Sube, sube, sube Eso Ya tenemos caña de azúcar La próxima vez me hago un barco No es tan cómodo estarlo Todo el rato nadando Hacen las energías y aparte No sé controlarlo bien No sé controlarlo bien Soy veterano y no sé cómo controlarlo bien Nadar ahora Creo que es porque hace tiempo que no me voy a comer Voy a recoger más carne de azúcar Que es lo necesario Ah, me acordé de un video Me acordé de un video Que me decían que se puede poner No, no se puede Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Es como proyección de hoy Chao